hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de manuel el borre y el día de hoy señores nos encontramos aquí en la en el fraccionamiento las aves amigo manuel un gran fraccionamiento amigo borre está enorme esto amigos hay aquí atrás hito está un señor que repara los los ltd tiene como dos ltd quieren ver quieren ver uno amigos suscriptores véanlo ahí está aquel azulito no lo había visto yo aquel mira si este amigo parece que salió de la agencia compañero jubilado no lo conoces del subs en sí compañero jubilado de gobierno del estado y le encanta arreglar los carros ya vieja no señores este fraccionamiento las aves se encuentra de ley álica a la izquierda o walmart a la izquierda sí y es el fraccionamiento donde la mayoría de los trabajadores son de gobierno del estado y de ayuntamiento también está en las casas mira están bonitas y aquí se encuentra el sindicato las oficinas del sindicato único de trabajadores al servicio del estado y municipios así es amigo ahí está mi sindicato y aquí andamos señores miren qué bonitos casos y una buena noticia es que ya le ganamos el litigio al ayuntamiento de los adeudos pasados la calle está tapada que chula está esta calle amigo borra qué tranquilidad aquí yo acá no me había venido amigo borra mira qué fregón no conocía cuántos coches caben aquí como 454 y está muy amplia la calle y sobre todo que es pavimento hidráulico es pavimento hidráulico no 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 yo quiero venir a vivir aquí amigo borra pues nomás échale unos 500 para arriba cada terreno en virgen madre mía esos salen aquí manuel ay dios más o menos me duele el codo si no es que más ahorita una casita aquí en arriba del millón de pesos pero pues qué bonita si la mía está verde y hay unas preciosas me refiero a mi nombre que el terreno es grande para cambio por la derecha a la fondo cuando digo para acá está este está aún este donde estaba una hacienda amigo y ahí fue encontrada escondida entre la vegetación mira qué bonitas casa y aquí ya es una colonia cuántos años tiene más o menos esta esta colonia más o menos del 90 para acá del 90 a 1990 se formó pues mira nomás el sindicato aún que tenemos ahí está la casa de todos los trabajadores de gobierno del estado y de ayuntamiento cuando se hace junta y hasta frigo tiene un amigo los aires acondicionados tan poderosos que tienen así es esta doña petra iberes ahí está jugando adiós doña petra mira qué bonita este es una cancha es del sindicato también aquí borré del barrio es del barrio cancha de usos múltiples si es mira que nuevecitos los instrumentos que hay ahí este es un andador sabroso para sacar a su perrito a pasear ese andador que tú dices precioso por cierto ahorita vamos a dar vuelta a la izquierda porque las aves señores las aves es grande muy grande déjame decirte amigo borré que esta avenida se caldato se caldato que me he hecho ánimo viejón se llama las gaviotas esta calle amigo borré las gaviotas amigo y vamos a dar vuelta aquí por alondras mira alondras para que se ubiquen amigo donde estamos y vamos mira aquí hace rato este no dimos vuelta a la izquierda dimos vuelta a la derecha y nos faltó este tramito ocupo de dárselo para que lo vio a la gente pues sí y vamos a retornar en un sí para terminar bien esta cuadra a la alondras porque es una señora para retornar por la del medio manuel y pásale motocicleta tú llevas prisa yo no si va a entregar comida si no lo llega ahí está rapi si no llega a la media hora la pierden la pierden y no ya no te pago nada es una es un acuerdo entre ellos como se le puede llamar a esta colonia prolet proletaria amigo borré las aves fraccionamiento de las aves de gente proletaria de gente ya bien acomodada de la borré pues la mayoría son jubilados y algunos vendieron 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 en aquel tiempo se puede vender ahora ya hay una cláusula por ejemplo los terrenos de allá de la cantera de arriba de donde está el salón de sus múltiples hay una cláusula donde no puedes vender ya puedes pasar regalarle a tu hijo pero tampoco el hijo puede vender y es que era para bien de los de los mismos agremiados de la obra así es amigo este sindicato se vino para acá más o menos por allá en los años noventas en los noventas porque el de allá de la morelos pues quedó chico de a tiro pequeñito se podía el salón citó de la colonia de allá de la calle morelos y méxico así es pero ahí la llevamos amigos que bonita está la colonia y qué bonitas casas tiene todo se es limpio nada que excavado por las tormentas gigantes nada amigo así es y aquí está otra callecita que yo quería agarrarse y la debemos quedarle aquí sí aquí señores aquí en la esquina vamos a dar vueltas para tratar de agarrar esas callecitas y como todo está bien en orden la colonia con sus flechitas y todo si no podemos agarrando las flechitas amigo claro ya viste lo que nos pasó una caponeta dios mío pleito con los tránsitos allá amigo pero pero es que estábamos centrados platicando y nos pita una vez como diciendo muchachos van mal regrese sí y si tenía razón por eso le dije no la infracción no como creen no pues hay de la nota voy a dar mordida hay tú de volar aquí sus documentos aquí está amigo ahora como debe ser luego le echaste las cartas a los pókers sobre la mesa cumple con tu trabajo pero no el amigo no no hizo no hizo nada porque sabía que nosotros estábamos bien y cometimos ese error pero quería él quería él algo pues y no no muchas 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 porque no pues no no amerita no es lo mío lo mío es pagar bien sí mire llego ahí están los amigos puros amigos sindicalistas amigos y claro amigo esos amigos también tienen derecho yo no sé por qué no te aventaste para presidente municipal amigo para presidente municipal se ocupa que te conozca todo el rancho mira la parte de atrás de ese coche mira el ltd nuestro amigo que arregla coche es como se llama dices no me acuerdo el nombre en estados unidos ah goyo morales goyo morales ir a goyo ese carrazo cuánto costará allá en estados unidos ese carrazo ese carro fácil anda allá en estados unidos fácil andan los 30 40 mil dólares madre mía de guay el otro día me decía mi gran amigo goyo que las combis las combis las abritas de acuerdo pero pues aquí las tiramos a la basura y ahí vamos amigos miren ya andamos la colonia chica la colonia así la abarcamos señores no más queríamos pasar por esta callecita que nos faltó donde está el send y send y número 2 ahí todos los trabajadores traen a sus niños es un preescolar preescolar kinder lo que es que me ha tocado pasear los niños ahí en el turibudo y está muy bien este send y tiene gente profesional ahí está mira donde dicen no estacionarse aquí los trabajadores las madres trabajadoras dejan a sus niños a confianza aquí está muy bien ahí está mirar send y ahí está la puerta no pertenece al sindicato pues al gobierno del estado pues ya ya abarcamos todo las aves amigo esto es todo las aves amigo bien amigo manuel parece ser que ya abarcamos toda la colonia del fraccionamiento las aves como la vez como ven las aves amigo que te parece una colonia demasiado limpia sea demasiado bonita yo pienso que la seguridad de ser extrema aquí en esta colonia también amigo chulada así es amigo manuel pues denle like compartan suscríbanse suscríbanse amigos suscríbanse y activen las campanitas así es amigos y denos una ayudadita amigos suscribiendo a otras personas que no saben cómo hacerle amigos porque es la verdad muchos no saben hasta la vista hasta la próxima amigos cuídense mucho